Tras un largo viaje por la región del Chaco, 12 creadores componen esta muestra fotográfica y audiovisual en la que la exuberante naturaleza y la cultura milenaria del Chaco queda expuesta al visitante. Y es que la segunda extensión boscosa más grande de Sudamérica, después del Amazonas, es casi tan desconocida en las capitales de los propios países que la contienen, como en Europa, Asia o África. Eloisa Baello, la directora del Centro Cultural Español en en Asunción, que acoge la exposición, nos cuenta al respecto. El Chaco es una región en Sudamérica, es la segunda región boscosa más importante de América Latina, después del Amazonas. Es una región muy rica en biodiversidad y en culturas indígenas y es de las pocas regiones en las que quedan indígenas viviendo en aislamiento voluntario. Yo creo que esa es la razón más importante de que se seleccionase el Chaco como una región muy estratégica. Territorio acotado expandido del proyecto Chaco-Herranga busca hacer hincapié en las múltiples amenazas que acechan a la abundante naturaleza y diversidad cultural de esta región paraguaya que comparte con Argentina y Bolivia. En el Gran Chaco existen más de una veintena de pueblos indígenas milenarios, entre ellos el único en aislamiento voluntario que queda en América fuera de la Amazonía y varios matices climáticos que dan lugar a una gigantesca biodiversidad. Marta García, coordinadora general del proyecto Chaco-Herranga. Pues quien venga a esta exposición podrá ver un poco lo que los viajeros vieron durante el viaje. Por ejemplo, aquí detrás ahora tenemos la obra de una de las viajeras bolivianas, Pamela Gómez Jiménez, que retrató a diferentes comunidades indígenas que fuimos visitando durante el viaje, las manos y los rostros. Y el rostro que pueden observar es de una de las mujeres de la comunidad chahidí, que es una comunidad a Yorioto-Tobiegosode, que es el único pueblo fuera del Amazonas que tiene familiares que se encuentran en aislamiento voluntario. Esta y otras muchas historias componen el ecléctico conjunto artístico y documental que Chaco-Herranga mostrará también en Buenos Aires, La Paz y Madrid.